Y es esos llamados escraches, acosos, a políticos que quieren ir en democracia. Uno va, sale a la calle, da un mitin y también es lógico que haya gente enfadada. Pero entre gente enfadada y gente que te insulta, que llega incluso a amenazarte, como le ha ocurrido a Rita Barberá, en esos últimos actos electorales a los que ha acudido, pues media mucho y sobre todo, van a ver ustedes, si resulta que esos abucheos, que ese acoso, que esos pitidos, que esos gritos no son espontáneos, pues dedúzcanlo ustedes porque lo van a ver aquí. ¡Fuera! 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 ¡Fu Esto que están viendo ustedes, que acaban de ver, es un vídeo que emitió anoche El Cascabel en 13 Televisión, Antonio Jiménez, que no han visto ustedes en otros sitios. ¿Y saben en qué consiste? Pues ahí están viendo ustedes el acoso a Rita Barberá la semana pasada, el jueves pasado, cuando acudía a un mercado, el Mercado del Cabañal. Y ven ustedes a unas mujeres, que lo vamos a poder ver ahora mismo otra vez, que son las que están pitando, gritando, etcétera, etcétera, y ahí lo ven. Unas mujeres que aparecen ahí, ese que están viendo ustedes, este señor, es de Compromís, se llama Gresy, es un asesor de Compromís, que es el partido de extrema izquierda de Valencia, ¿verdad? Y está el jueves pasado en El Cabañal. Y curiosamente, ahí lo ven, todas las televisiones, dicen Rita Barberá, no puede salir a la calle, ven la calle en el mercado, cómo está la gente, de enfadada con ella. Bueno, pues resulta que estas señoras, tan espontáneas ellas, el jueves pasado, van a ese mercado, pero son las mismas que ven ustedes ahí en otro mercado, que es el Mercado de Ru Saffa, también en Valencia, en un acto de Rita Barberá, las mismas, pero ahora sí, no está el organizador, el tal Gresy, el asesor, y ven ustedes a un fotógrafo, un fotógrafo que al parecer trabajaba para el diario El País y ahora trabaja para la agencia Reuters. Escuchen lo que pide ese fotógrafo. Vamos a escucharlo. ¡Fuera! 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 No pasa nada, lo que estoy grabando. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, el fotógrafo diciéndoles a las señoras que gritan a Rita Barberá, necesito odio. Esto es la espontánea de las manifestaciones en la calle. Os pido una valoración sobre esto que me parece gravísimo, ¿no? Un descubrimiento que hicimos anoche en esta casa en el Cascabel y que estamos recuperando aquí. ¿Y qué os sugiere esto que estamos viendo? Es gravísimo que se intente hacer pasar por espontánea una propuesta que se ve que está perfectamente orquestada y protagonizada por las mismas personas. Es un engaño a la opinión pública porque hay este vídeo, o sea, esta presunta protesta espontánea se ha emitido en otras televisiones sin explicar que no es espontánea, claro. Sin aportar las pruebas que demuestran que... Isabel, esta misma mañana lo he visto en una televisión matina, vamos, en un programa de con la mañana. Pero que no explicaban cómo era la cosa. No, yo creo que no lo sabían. Yo, sinceramente, la presentadora a la que he visto creo que no debía saberlo porque se lo hubiera sabido. Al final es una manipulación y una instrumentalización burda de la opinión pública que se utiliza con mejor o peor fe, me da lo mismo, pero que si... No, no me da lo mismo, pero en fin, con mejor o peor fe se utiliza en otros medios de comunicación y transmite una opinión absolutamente errónea a la opinión pública. Esto es muy grave, pero es todavía más grave que haya un partido político detrás de esto, porque la democracia no es esto. La democracia es utilizar tus propios argumentos y vender tus propios argumentos y respetarlos del contrario. El partido político, perdóname, vamos a escuchar a Rita Barberá, a la que está sufriendo estos acosos, ¿qué es lo que dice ella? Ha vuelto a reproducirse por los mismos protagonistas la misma increíble, intolerante y antidemocrática actuación que vimos el otro día en el mercado de Cabañal, con seguimiento, intentando boicotear una visita normal de una candidatura a un mercado. Entonces, se ve, es el partido de compromiso y como se ve clarísimamente lo que quieren es la destrucción. Carlos, sí. Bueno, vamos a ver. Una campaña electoral está diseñada para que cada partido contraste con los adversarios, los argumentos y tal. Pero, en modo alguno, puede haber actos de carácter antidemocrático para impedir ejercer la libertad en presión. Yo creo que entre la libertad de expresión y la intolerancia puede haber un delito. A mí me parece que esto es constitutivo de un delito electoral. En el momento en que puedan demostrar que otra organización política organiza un boicot activo contra otra candidatura, tiene que intervenir la Junta Electoral. Y yo creo que, además de retratar a los promotores de esa protesta, evidentemente lo que se consigue es demostrar el carácter antidemocrático de los ciudadanos. Pues, y sirve que se lo pregunte a Alfonso Novo, que es coordinador de campaña del Partido Popular en Valencia. Señor Novo, buenos días. Hola, muy buenos días. Esto que hemos visto y que pudimos ver anoche, ustedes denuncian que lo organiza directamente Compromís. Sí, bueno, así es. Es decir, porque hay pruebas evidentes. En el propio vídeo se ve un señor que luce una camiseta, que esa se la coloca en mitad del acto, es decir, que él llega con otra prenda y que justo cuando el tema ya está a punto de, dentro del mercado de Cabañal, que fue el primero, él se coloca encima de esa camiseta que pone Game Over y tal, y además la luce, la enseña con toda claridad. Este señor es asesor del grupo Compromís, este señor cobra del ayuntamiento, este señor, su función se supone que es asesorar y colaborar con el grupo para el trabajo y la labor de control en el ayuntamiento, pero se dedica fundamentalmente a este tipo de agradas en la calle. Y es lo que viene haciendo habitualmente. Ustedes, como decía ahora mismo Carlos Carnicero, ¿ustedes consideran que puede incurrir este grupo o quienes participan por parte de este grupo como asesores en un delito electoral por ese boicot a los actos de quien aspira a la alcaldía? Bueno, esto el servicio jurídico precisamente lo está estudiando, es decir, porque no es la primera vez que lo hace, en algún caso además se ha desestimado también por la Junta, lo que no queremos desde luego es que al final tengamos otro patinazo, es decir, percolar a la Junta Electoral para que nos digan que no. La realidad es la que es, la realidad es evidente. Aquí no estamos inventando nada ni estamos haciendo declaraciones sobre algo que presuntamente podría ser. No, la realidad es que quien dirige el cotarro, quien mueve a toda esa gente, quien organiza a esa gente, quien la manda por un pasillo o por el otro, incluso da las consignas de los gritos, que la mayoría de ellos, desgraciadamente, son insultos y son incluso hasta amenazas, que como comentábamos, pues al final, también lo dije ayer, hay diligencias abiertas policiales por las amenazas que se advirtieron en uno de los mercados, y la realidad es que quieran o no quieran, no sé si está organizado por ese grupo político o no, pero son parte de personas, o son personas que forman parte de ese grupo político quienes se están moviendo y dirigiendo ese acto, que ya vemos de escacho, ya vemos de presión, ya vemos de desde luego intolerable, y efectivamente en un periodo, como habéis comentado, que de lo que se trata es de cotejar, de dar a conocer a la gente el programa, que para eso visitamos los mercados, y hablar con la gente, con los compradores y con los vendedores, pues se impide completamente, porque lo que no se permite es que ni siquiera se pueda llegar a hablar en base a esos gritos, insultos y pitos que reparten, y muchos de ellos los distribuye precisamente este personaje. Luis Valcarce le pregunta, señor Novo. A ver, está claro que esa señora que estamos viendo ahora con un pito no va al mercado con un silbato en el bolso por si aparece Rita Barberá y espontáneamente se le ocurre abuchearla, con lo cual ustedes tienen que tener certeza, si hablan de que esto ha sido compromiso, pues tienen que llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque esto es romper las reglas del juego democrático. Así lo haremos, desde luego no quepa la menor duda, que yo espero que efectivamente, por parte de los servicios jurídicos que lógicamente tenemos habilitados en la campaña electoral, pues nos den el visto bueno real y tenerle sido conveniente para ponerlo en conocimiento de la Junta Electoral. Margarita, Margarita Isabel. Señor Novo, en su intervención anterior me ha parecido entender que problemas similares que ustedes ya habían denunciado ante la Junta Electoral fueron desestimados. ¿Esta vez cree que hay un plus añadido que les permitirá que lo estimen o les permitiría que lo estimen, o va a ser un criterio bastante igual y repetitivo de la Junta Electoral? Bueno, yo creo que, por eso digo que no estoy seguro, eso al final quien tiene que analizar, no es quien conoce efectivamente este tipo de dictámenes por parte de la Junta o de pronunciamientos, pero la realidad es que lo que en otras ocasiones ha pasado, que es muy parecido a esto, no ha sido tan evidente que alguien de otra organización política participara en ese movimiento, participara no solo en ese movimiento, sino que incluso lo dirigiera como ahora sí que se ha hecho, y hay pruebas evidentes. Es decir, que al final esto que sale en imagen, que es el primer pedacito del vídeo, no estoy viéndolo ahora, pero el primer pedacito del vídeo que se ve de la grabación, se ve a este señor, que insisto, es una persona, no solo que es asesor, que lo es, y que cobra del Ayuntamiento, que lo es, que también es verdad, y que además efectivamente forma parte del Grupo Compromís, sino que incluso no sé si es el 6 o el 7 o el 5 de la lista de Compromís al Ayuntamiento de Valencia, es decir, que es un miembro de la propia candidatura. Isabel San Sebastián le pregunta. Hola, buenos días, señor Novo. Yo quería saber si ustedes han hecho llegar estas pruebas, este vídeo que es una prueba clamorosa, a todas las televisiones y medios de comunicación de este país, porque algunas están emitiendo desde hace ya un par de días estas imágenes, pero no íntegras, es decir, están emitiendo imágenes de estas presuntas protestas espontáneas sin especificar, sin aportar pruebas, como la imagen de las mismas señoras apareciendo en todas las protestas, con el kit del acoso, del escrache, las están presentando como protestas espontáneas y no orquestadas, y esto es muy relevante en términos de información y de opinión pública. ¿Las televisiones que están haciendo eso lo están haciendo por desconocimiento o tienen el conocimiento porque ustedes se lo han aportado? Todas tienen efectivamente el vídeo, todas conocen el vídeo, no solo eso, sino que además el vídeo es completamente público porque está colgado en YouTube. No solo eso, sino que hay que decir algo más. Tuvimos un incidente, creo que fue a la entrada del mercado de Cabañal, con una chica que parecía que actuaba con independencia, y bueno, hoy que estamos precisamente entrando ahora, y ha entrado la alcaldesa, yo estoy aquí fuera, en el mercado del convento Jerusalén, pues la chica aquella que la increpó en el mercado de Cabañal la ha traído a este barrio que no tiene nada que ver, la televisión, una de ellas, la 4 en concreto. ¿La ha llevado la 4? Sí, sí. ¿La ha llevado un mercado a otro para que proteste o para qué la lleva? ¿Para entrevistarla? Para entrevistarla. Lo que no sé exactamente qué van a hacer, pero bueno, lo han reconocido ellos mismos. Es decir, que lo que estoy diciendo no es que sea una presunción o que me lo haya contado el jefe de prensa, sino que los propios, tanto el Cámara como la redactora de 4, han reconocido que lo han traído ellos. ¿Y cuáles después de...? Hasta incluso yo les he preguntado si cobraba. Dice, yo no lo sé, es una cuestión de la propia televisión. Y dígame una cosa, después de estos antecedentes, con estos dos mercados, en el mercado que están ustedes esta mañana, que está la alcaldesa ahí, ¿haría agitadoras de estas de la camiseta oficial que estamos viendo que pasean por los mercados? ¿Las han vuelto a ver ustedes o no? No, de momento acabamos de llegar, acaba de entrar, yo estoy fuera, no lo estoy viendo desde dentro, pero parece que de momento no hay. De momento no hay, de momento no hay. De momento parece que no, a lo largo del recorrido tendremos gran información de si efectivamente se produce de nuevo. ¿Y del fotógrafo que necesita odio, que se le pide así a estas figurantes de la calle, esa voz de la calle tan autorizada como señoras compitos, que van de un mercado a otro de manera tan espontánea, ¿de ese fotógrafo tienen ustedes noticia? No, lo hemos puesto en conocimiento de la agencia Reuters, claro, por supuesto, ¿no? ¿Y qué respuesta les ha dado la agencia? De momento ninguna, de momento ninguna. De momento ninguna, que iban a ver, a comprobar y hacer averiguaciones, pero tampoco tenemos ninguna confirmación, ni en un sentido ni en otro. Ni que se confirman y se ratifican en el mantenimiento de este señor, de punto de vista profesional, en esa agencia, ni que van a tomar ninguna medida disciplinaria. No sabemos nada más. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso Novo, coordinador de campaña del PP en Valencia. Si hay algún incidente, sí le pido que, como no tenemos corresponsal, pues si no le importa, nos lo comunica, porque estamos muy atentos a lo que ocurra ahí esta mañana. Estaremos encantados de saber qué es lo que está pasando, si hay acosos como el que estamos viviendo, si hay algún tipo de reacción también por parte de la agencia, que tiene un fotógrafo que le pide a la gente para retratarla, que necesita odio. Yo no he visto nada igual en mi vida. Alfonso Novo, gracias. De nada, hasta luego, muchas gracias.